¿Cuál es la mayoría de mis luchas? Siempre, yo creo que ha sido el único que ha entregado más su vida en la lucha libre, no hay otro, que en paz descanse mi Arturo. Me dolió mucho porque era mi hermano abajo del rim, un gran amigo, un gran compañero, que en paz descanse mi llame. ¿Cuál es la mayoría de mis luchas? Usted los puede ver, avisamos, ahí quedó para la historia de esos encuentros. ¿Cuál etapa disfrutó más? ¿Estar en el terreno de los independientes, llegar a una empresa? Duré 21 años en la empresa americana Lucha Libre. 11 años en AAA y lo demás es independiente. Yo estoy muy agradecido con la empresa americana Lucha Libre porque 21 años no es cualquier cosa. Muchas gracias a la familia Luteroz. Y en AAA duré 11 años y con muchas gracias a la familia Peña que me dieron mi lugar. Yo los vendí a todos a ellos.